Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Polajito, bienvenidos a un nuevo gameplay Hoy les voy a traer unos partidos que hice con mis amigos Duvangso y Arkane Titan Que salieron muy buenos, así que los dejo con eso Hasta luego Al fin nos juntamos, al fin nos juntamos Al fin, otra vez Se juntaron los anormales Toretto, Braga y la mía ¿Jugamos el normal o un partido estándar? Cualquiera Sí, cualquiera, competitivo, competitivo ¿Esto de compes? Competitivo, ¿quién dijo miedo? Una de estándar, una de estándar Una de estándar de tres ¿Estándar o competitivo? Casual, casual, estándar Compes, compes Competitivo tiene estándar Competitivo tiene, no, no podemos A mí me dice un ranked Ah, sí Estás un ranked Sí, yo estoy un ranked Dale Hola Yo estoy un ranked ¿Cómo hasta? Uy, vibra el control cuando Cuando carga Me cate el abajo ¡Guau! Es que lo tenía en las piernas cuando vibró Por la quita ¡Guau! Por la quita y el Skywalker Si necesitas un ranked Un ranked Un ranked Un ranked Un ranked Pues no puedes jugar No puedes jugar No puedes jugar Yo tampoco estoy atrás Yo tampoco estoy atrás Yo tampoco estoy atrás Estamos repitiendo las cosas tres veces ¿No? Ay, para que no conecte El control Ahí está Ojo al autogol Ya los vi haciendo autogol Fua, polaquito A su casa ¡Guau! ¡Y ese tipo! Con asistencia, papá Con asistencia Arcan, asistencia ¿Y ellos cuatro son? ¿Son como cuatro? Ah, no, son tres Son tres ¿Por qué los dos por todos lados? Nosotros somos tres Nos van a sincronizar Con jugadores de tres Ah O con team, pues Con teams ¿Qué pasa? ¿Qué son esos orgasmos, mis ojos? Ay, más rico me vine ¡No! Fua Ush Dios santo Eso Ya, ya Ojo, ojo Empuje el carro de ellos Empuje el carro enemigo Ojo, ojo Sí, no 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 empuje la pelota Pero empuje al jugador Si no puedes con la pelota Dale al jugador Pero si no friegue Ahí va, ahí va para el centro Ahí va para el centro Ay, me taparon Ay, vaya Arkan Más o menos No, no llegué Me pasó por un lado Pero no, pero a darle. Ay, sí, claro, sí, Erkan. Ah, bueno, listo, hágale, pues, hágale, hágale, hágale. Era para el otro lado. No me digas. De la centro, polaquito, polaquito. No llegué, no, me adelanté mucho, ¿verdad? Sí, ya vi. Espérate que ahí nuestro amigo Erkan nos dio tiempo. No. El que va ahí por la pelota que diga voy. Sí, es que no te vi que venías por ahí. Se me olvida que como está. Tenemos toda la cámara de seguir a Erkan. Uy. Es elevada, papá. Reventale, Erkan y reventale. Voy atrás, voy atrás. No puedo, no puedo, no tengo turbo. Se me apagó el control. No me joda. ¿Cuál es eso? No, pero casi. Gol, gol, gol. No te puedo. No, es desgraciado. No. Qué salvadotas que se pegaron esos hijos de tres. Chámen a mí, no ve que estoy solo. Polaquito, atrás estamos. Con Erkan estamos atrás. Pasa que cuando ustedes ven que yo voy para el costado es porque estoy por centrar. Sí, yo estaba atrás precisamente chancleteando ahí. No sé qué pasó, pero me hicieron dar como vueltas. Perdón, perdón, perdón. A la fuerza. Uy, dejé pelota muerta, dejé pelota muerta. Sí, sí, la tienen ellos y están bobeando con ella. Creo que la mandé un poquito mal. Bueno, por lo menos le bloqueé él. ¡No! ¡Ay, no! No alcanzaba a llegar. Se me está apagando el control. Voy a sacar más pilas. ¿Cómo está el audio de pilas? No, el audio de pilas va bien. Maricas, tengo... ¡No! 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 Arca pendiente de la portería, que no estoy. Ok. Ok. No estoy, estoy poniéndole pilas al control. Ah, me pegué muy fuerte. Del afán, las estoy poniendo mal, incluso. Ahora. Ya estoy. Me pegué muy fuerte. Ay, papu. Dale, dale, dale. Revienten. Eso. Sin miedo. Ahí está. Choque. Yo intento chocar, pero se me quitan, ¿eh? No, me pasé. Guatata, sí me gusta ese bloqueo. Guapo, ¿no? Se va afuera, se va afuera. Decime que entra. No. No, pero casi. ¡No! ¡No! Loco, defienden de una manera increíble. Sí, defienden harto. O sea, tapan re bien los oleos. ¿Vas, vas por ellos? ¿Vas por ellos? Yo estoy acá atrás y algo. Me salto. Es que la c*** que nos ponen, mejor dicho, con Maradona. No, 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 no. ¿Arcan? Oh, ya voy. No, pues. ¿Qué te puedo decir? Con X de rapaz y algo. Sí. Oh, me chocaron. Yo te vengo muchacho, yo te vengo. No, gracias. Yo te vengo. No te me vengas. ¿Te has vengado? Yo no sé. Sé que soy bello pero... Y Arcan, 208. ¿Votamos revancha? Sí, vamos revancha. Listo, denle listo Ah, no, yo voté por revancha También, hay que votar revancha Es que Redi es para pasar a la siguiente Y arriba es para la revancha, ¿no? Y si sabe que Redi es para pasar a la siguiente ¿Por qué no le das? Pues porque dijiste así revancha Pero dale Redi, pues estamos esperando Dale Redi Traidor Un gol es en propia ¿En serio? ¿Sí? ¿Le contó algo al gol? ¿A mí también? ¿A mí también me lo contó? Por la Quinta Climbers Versus Skywalkers Me quedo, me quedo atrás Los trotamundos Los urcacielos, ¿no? Se salta Los trotacielos Uy, voy yo, voy yo Dale, dale Para el centro Me quedo Yo me quedo La despejo, la despejo Bien ahí, mira, mira, mira Yo no puedo, estoy en la pared Nooo ¿Y cómo le defienden? Igual le pegué súper despacio Ahí la cambié, ahí la cambié Pero Pero Quedó a manos de ellos No, mira el cane, papá Ese entra Si le pegan de nuevo Ay, qué bien que me tapó ¿Cómo la cambian, no? ¡Eso! ¡Qué equipo, papá! ¡Cabáramos! ¿Cómo defendemos, Dios mío? ¡Fua! ¡Ey! ¡Fua! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay, me atreve! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No las drogas! ¡Eso es malo, polaquito! ¡Eso es malo! ¡No! ¡Ah! ¡No, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo! ¡Yo soy defensa! ¡Ya me di cuenta! ¡Yo soy defensa! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no, no! ¡Sí, falla, falla! ¡Au! ¡Me giraste de una sola! ¡Ven ahí! ¡Me bloqueo! ¡Listo! ¡Bloqueo! ¡Pelota muerta! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Pero no! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Ojo! ¡Que la revancha es de ellos, ¿no? ¡No, nuestra! ¡No, nosotros ganamos! ¡La anterior! ¡Esta revancha es ellos! ¡No, ellos ganaron! ¡Ellos ganaron, no! ¡Sí! ¡Sí, ellos ganaron! ¡No, uno! ¡Ah! ¡Yo pensé que nosotros éramos los dos goles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ese man... ¡Me confundí, me confundí, me confundí! ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Yo dije, huevo! ¡Paso arriba! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Pailas! Tengo una mosca acá al lado que me está rompiendo los huevos, boludo! ¡Ah! ¡Yo maté un chancudo! ¡Qué hace! ¡Le voy a masticar todo! ¡Yo maté un chancudo! ¡Te hace venir! ¡Yo te que te rompe! ¡Ahí voy! ¡Ven! ¡Arkan, arkan, arkan, arkan! ¡Oh! ¡Estoy yo, estoy yo, 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 yo! ¡Vale, tú ya! ¡No! ¡Uy! ¡Se pasó! ¡Y esa hijuepucha! ¡No te da, no te da! ¡Acá! ¡Acá! ¡Eso! ¡Ven a! ¡Uh! ¡Ven a tu portería! ¡No! Estos desgraciados tocan, pero mucho ¡Toma, desgraciado! ¡Sí, uno llega! ¡Yo le estoy chocando! ¡Sí, porque no! ¡Adentro! ¡Qué! ¡Polaquito! ¡Polaquito! ¡No! ¡Grapas! ¡Súper pase de arkan, papá! ¡De pedo nos llegó ese! ¡El cítrico ese! ¡Yo, yo voy! ¡Yo voy, arkan, yo voy! ¡Hombre! Yo estoy atrás Pero entonces, si arkan se devuelve Voy yo ¡Adentro! ¡Fua! ¡No! ¡Estaba muy a! ¡Estaba muy atrás! ¡Rayos! ¡Y centellas! ¡Ellos también están dejando uno atrás! ¡No, me pasé! ¡No! ¡No! ¡Mala vida, ch! ¡Me pasé! ¡El cítrus! ¡El cítrus ese, pues, ve! ¡Me pago por encima, ve! ¡Le calculé mal el rebote de la ola, ch! ¡Y yo, pues! Yo todavía no me acuerdo cómo volar ¡Tú ya, Duan! ¡Tú ya es! ¡Breve! Yo no sé volar Yo por eso me manejo Solo en la... En la ratie Yo estaba... Yo estaba aprendiendo a volar Pero... ¡Uy! Dale que rebotó ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Double kill! Si no puedes contra ellos ¡Túmbales el coche! ¿A quién le empujé? ¡Ah, Arkham! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero! ¡De por Dios! ¡Ay, me pasé! ¡Qué pelotudo! ¡No! Esto... ¡Sí, no! ¡No, afuera! ¡Qué manera de explotar, muchachos! ¡Viene ahí! ¡Ah! ¡Porque tenía que vengarme! ¡Ya, mucho! ¡Oh, no! ¡Me explotaron! ¡Ay, chupapi! ¡No! ¡Hagan el gol! ¡Hagan el gol! ¡No! ¡La quita! ¡La quita! ¡La quita! ¡La quita! ¡No! ¡Casi que no! Escuchá Tenemos 18 segundos Si hacemos una buena jugada rápido Puede ser que ganamos Tenemos que meterla rápido Tenemos que meterla rapidísimo Yo estoy muy atrás Yo voy Dale, dale ¡Bien! Siempre se quedó uno atrás Bueno, que quedó FK me parece No, no, no ¡Ahí! ¡Tuya! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué buen gol! ¡Qué piche huevo tan hongos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wiii! Ni eso se lo pueden creer Ni eso se lo pueden creer ¡No! Que no nos metan y vamos a Overtime Sí No, será Overtime ¡Ay, se agarraba! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! 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 Fui solo y me hicieron mierda ya Dos carros me chocaron ¡Ojo! ¡Wa! ¡No! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Argada! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy chocando a los huevos! ¡Vos reventále! ¡Sí, sí! Este contragolpe puede ser peligroso ¡Uy! ¡Buena polaquito! ¡Genial! ¡No! ¡Pues qué polaquito! ¡Ay no! ¡Me pasó! ¡Le calculé mal! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perdón! 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 ¡Mala mía! ¡Vamos, Duan! ¡Vamos, Duan! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí la subí, pero... ¡Ojo! ¡Es que siempre no! ¡Siempre hay alguien para pararla! ¡No! ¡Sí! ¡Están los tres! ¡Están los tres en el arco! ¡Gracias! ¡Gol, gol, 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 gol! por ahí por la pelota a ver quién va a probar el filo de nuestra espada ahora el filo de nuestra pija a ver hola duan estamos en más 18 aquí estamos en estoy siendo tu moderador te tengo que moderar güey ahí está el chat de más 18 relájate ella terminó el horario proteccional verdad si hace rato porta este es un es el cristiano por la quita más temprano allá no más tarde más tarde es que yo lo vi que lo reventó o arcan les peleas les peleas yo me quedo atrás yo me quedo atrás pero el centro es pero el arcan fallar can se me lean a la cara que feo que se tiene ¿no? va el polaquito por allá adelanta polaquito la devuelven ay que feo lp un super narrador ay nooo estaba mal estaba mal ubicado yo estaba muy adelante se la peleó se la peleó o no? uh que buen vuelo como la metieron yo estaba debajo de ella de encima de la pelota estaba yo si como de costumbre saliva ah no es que vino volando desde por allá flamiemos 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 eso los desespera y empiezan a perder muere jajajaja muere que chino tan rencoroso y dicen que yo soy rencoroso nunca nunca estuve en un partido donde le explotaron tanto a los autos boludo jajaja yo me la pago explotando jajajaja uuuh 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 hacer nada tampoco ahí güey, ahí no te llegaba, el problema es que me explotaban a mí, el que la estuviera viendo no me veía a mí pero me explotaba, salgo salgo, voy, 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 todavía no le encuentro el tema acá, viste que todas las canchas, o sea las canchas en sí ya tienen su manía, no te digo, su uy, estoy atrás, estoy atrás por aquí, estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando, no la fallo, es que no, no alcanza a volar yo no calculo, cuando es así no calculo el salto pues, no calqué, culo el salto, culo el salto el tuyo, no, uy, uy, se le pasó creo que ya tengo el, holazo, sí, sí, por aquí está, sí, bien, creo que ya le estoy agarrando la mano esa es una de las maneras por la rampa, llevar la pelota hasta la rampa y ahí empujar desde la rampa que lagazos que veo yo a ratos, yo también veo unos lagazos güey, uy se chocaron entre ellos ojo, ojo, no se peleen allá adentro muchachos, voy por la pelota, ahí llega, ahí llega, ojo, no ay, mi papi, desgraciado ese, como la va a pegar ay ay siempre que parece que voy bien, alguien me la cambia, uy, mataron a nuestro arquero no, yo los maté a ellos, el arquero los mató a ellos, porque el man estaba campeando ahí ay, a mí me reventó el Luis mmm ¿te gustó? me reventó el orto hey eso sí lo sabe me dio por atrás y no estamos en diciembre me dio por atrás ese Luis uy, y se cagaba, y se cagaba bien como que le podemos meter holazo, papá si, si, si ay, casi llega a salvarla, eh ay ay casi llega a salvarla si el pasión si, es que fue muy, mira, fue lentico ves, casi llega a salvarla uno más, uno más si hubiera tenido turno uno más y ganar muy, va a ser un super partido épico si remontada total ah, que uy, polaquito no sé que fue lo que hizo es que cuando va por la pared es feo uno no sabe cuándo va ay, que buena parecía que no Arkan, pero sí que vea vamos, mostrarle a Arkan de qué estás hecho de pura paja era de pura paja era vamos Arkan vamos, vamos, vamos vamos, vamos yo lo quito ay, huevón pero es que usted venía en sí venía por todos yo pensé que era el enemigo, huevón bloqueado ah no 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 no, ya no, llegamos no, ya salgo, salgo yo le reviento ahí está, pelota muerta bueno tu bancho por la quita que empujó que empujó, papito que empujó que empujó sí, parce, es que tengo estreñimiento y tú sabes sí, porque empujó le sale una hebra ahí no no ni que estuviera cosido ni que fuera el muñeco wow wow boludo, como me choca ese mal no me deja jugar sí, es que uff afuera, afuera, afuera wow afuera no afuera, afuera uff pero por por poquito no orientale, orientale lo siento no, se me salto du bancho du bancho no estaba encima mío parche que va ahí parado no iba por encima pues me tocaba volar mucho me tocaba saltar no, no alcanzaba de ir saltando ay, que va excusas estaba muy encima no podía irse para atrás mío hola así deberíamos ponernos en grupos en serio los anormales si los anormales me gusta ay, los remancho vamos 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 que golazo a ver, quiero ver eso no lo vi, no lo vi, no lo vi como siempre si, golazo no me tiran, suben gol voy 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 ah bueno ah, me olvidé decirle yo también voy hay que saber volar acá si, en este mapa más si me caí me caí eso acá hay que hacer hay que subir espacio adentro 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 oh, que bueno, entre los dos entre los dos entre los dos entre los dos asistencia adentro pero fue un instapase fue un instapase bueno pues será poner a cargar las pilas de mi control porque yo no estoy haciendo nada no, si vos tapas verás me voy a quedar quieto para que te tapez para que te tapez si, claro No, ahí rebota, viene hacia mí, entonces yo la calculo aquí ¿La calqué? ¡Culo! Cari culo este ¿Cómo se nota que no streame en Febu? ¡Oh, no, no! Sí Hay que aprovechar, me hizo ¡Oh, vieron salvada! Reventar, 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 tu gol, tu gol, tu gol ¡Tu gol, tu gol! ¡Lenga! ¿Por qué no me asiste el camino? ¡Que la salvé, qué desgraciados! Bueno, muy bien, Duban, por haber salvado Una estrellita para Duban Y el gol no cuenta, el gol no cuenta No, me tiró No, el gol no, el gol fue porque yo la salvé ¡Mía, mía, mía! ¡Uf! ¡Tuya, Arkan, tuya! No, no, no No, no, espera ahí, espera ahí, espera ahí ¡Fua! ¿Olazo? ¡Ah! ¡Ah! Si entraba, eso iba a ser muy épico Sí De chilena De chilena ¡Ay! Pensé que se le escampaba Sí, yo también, yo esperándole ahí Yo esperándole ahí a ver si le podía pegar Que vienen, entonces mejor salto Porque no falta el flamer que me quiera tumbar ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ahí está tu insulto! ¡Ahí está tu insulto! Están peleando ellos con la pelota, eh Buena ¡Ay, qué bien que me cambió! ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, cambió Yo también te cambio Es que yo vi que lo pegó como para el centro Pero luego bajó la pelota Duancho, Duancho ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Ya lo intenté, pero hice lo que pude No, es mía ¡Ay, desgracia! ¡Va a abarcar! ¡Gol, gol, gol! ¡No! ¡Quito! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ese Polaquito! ¡No! Quiero admitir que cuando es de manquear Polaquito manquea más lindo ¡No! ¡No lo viste! ¡Es que no lo viste! Polaquito no solo manquea ¡Cogea! ¡Oh! ¡Uy, sí! Es que fue muchísimo ¡Ay, qué tengo una pelota saltando detrás! ¡Ese macho cómo se goza el Polaquito! ¡No, parce! ¡Ese tocaba! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Es que nosotros fallamos! ¡Así! ¡De un tiro! ¡Un tiro de un solo! ¡Pero Polaquito! Polaquito falla con estilo así ¡Yo fallo con estilo! ¡Así haciendo así cada rato! ¡No! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ese es el presupuestado! ¡Igual flameamos! ¡Flameamos! ¡Flameamos pa' que se azaren! ¡Pa' que se azaren! La de la honra ¡Oh! ¿Viste? ¡Derecho a la cancha! ¡Ay! Pensé que no le hubiera llegado eso ¡Polazo! ¡No! ¡Ay, sí! ¡No! ¡No! ¡Hoy no es mi día, boludo! Uy, sí, porque Polaquito suele ser un as Con esa pelota ¡Ja ja 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 ja! La marica es como la de Givan La llevan volando No me No me No la dejan aterrizar Pa' yo darle un toquecito al menos ¡Desgraciado! ¡Quieres! Che, duvan Fíjate si le puedes chocar al otro y no a mí ¡Ja ja ja ja! ¡Eso intentaba! El tipo esta re sobornado, bolu No, yo intentaba darle a ellos Pero era el único que estaba ahí Un hermoso nombre anaranjado Tengo arriba Polakito era el que estaba ahí Yo intentaba darle a ellos Ay, hombre Polakito, no Polakito estaba ahí así No Ay, hombre Mucho panesote Hijo de puta Toma tu venganza Estoy llorando de la risa No No, parce Ay, hombre Qué partido mal, gracias ¿Cómo hará cuando ya tenga el valor en el Polakito? Sí, güey Tengo que esperar hasta la próxima actualización Dice que ¿En serio? Uy, dos Vamos a mirar el reply a ver si Se va un poquito más para la izquierda Arcan el etapa Mira Mira No Ay, hombre, qué risa Voy, 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 voy El gol del último segundo Uy Re toxic que era el tipo, te pusieron No la dejen caer, no la dejen caer No la dejen caer, no la dejen caer No tenía más duro No la dejen caer Ahí te la cuadré, puede tirar hacia adelante Ay, madre Ay, desgraciado Ahí lo averié, y aún así te explotó No, a mí me trasladaron Me hicieron teleporter No, a Arcan lo explotaron, creo Dijo que lo avería y que lo explotó Le hice el Piu, piu Uy, ya Qué equipo Qué equipo, papá No mira, yo ahí como que Míralo, 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 míralo Uuuu Lo dejo ahí, lo dejo ahí Jajajaja Arcan allá trayéndolo y yo como que Y qué hago? Estoy atrás, me quedo atrás, Arcan Estás adelante Polakito Estos no saben jugar en modo estándar Porque están esperando a que empiece el partido No Qué golazo Si lo vi por ahí Escuchen una cosa Estos no saben jugar en modo normal Así que cuando empieza el partido Tenemos 10 segundos para hacer una buena jugada Ya saben que empieza el partido, ¿saben? ¿Por qué? Porque no saben recibir la pelota Fíjate, se quedan ahí en el molde, ¿no? Ellos están esperando los 10 segundos ¿Viste? Hay que aprovechar que no saben jugar en modo estándar No terminé F*** 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 Tranquilos Yo no la toqué Uy, se congeló Escucha Mío, 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 mío Uy No es mío Y si no era mío Mira, mira, mira yo vos Mío, 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 mío Y yo ahí atrás y todo es mío Duvan está full ahí atrás Oye, si falla Si falla La meto yo Mmm P*** Au, au ¿Qué hacen niños? Reventale No puedo, no puedo Eh, por fin me sale el tornado Me la llevo, me la llevo, me la llevo No, yo me la sigo llevando No, no No, no Uy Ellos míos Uno de ellos fue Uno de ellos, mira, mira Dos rayos, eh Y uno se entra, eh Ah, no, Arcane fue el que fue el puño Eso Fue el puño, sí Una hermosa pinta le metió Me iba ni a hacer, mi Dios El lazo, mirá, el lazo No Pelazo Oh, hu, hu Mira, mira, qué erró No sé cómo es salió Donde le sacaban mucho se sale Ah, pego muy al esquina afuera Pero, pero decía Tiro de gol, que yo no sé qué decía Amos, o de lady Vamos Vamos Vale, ahora ya tenemos 10 segundos Dale Arcan, dale, ve para adentro, Arcan, ve para adentro, ve para adentro Y ahí llego yo La saco a pasear, la saco a pasear Y es que te acabaron los pinchos, ¿no? Ahora somos 3 contra 2 porque uno se fue Ah, bien No falta el que se rinde No falta el Arcan que no sabe No falta el team abusivo que golea Eso, por aquí tú Eh, vamos a ir jugando como normal, da igual que ellos estén Sí, da igual No falta el team treyhard Para ir del partido primero se bota y después tipo se van Qué golazo Golazo No, otra vez no, pero casi no Eh, mierda de raca Dale que llegamos los 10 goles ¿Por qué no abandonan ya si ya saben que perdieron, no? No hacen perder el tiempo Sí, güey, no van a perder tiempo ahí Estamos muy pro todavía ¡Compis, compis! Aquí va el 10, aquí va el 10 Se fueron, ¿viste? Se fueron, está Última y ya te vas a dormir pues Dale, este es el partido de despedida de Polakito Dale, dale, este lo perdemos Dale, dale, tenemos que ganarla por Polakito Dale, 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 dale Dale, 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 dale Oh, estos saben, eh Estos saben Si, estos ya Son más tryhards Pelota para Yo también Tengo el de puñito Por la quita tuya No, pero casi No, sí, golazo Yo vi que la iba a sacar Y no lo pudo sacar el mambe Yo también pensé que la iba a sacar, oís Mira, mira, yo este lo vi como que iba bien Es que las pelotas lentas son muy Por eso yo siempre hago pelotas lentas Porque son las más difíciles de predecir Claro Uno sabe para dónde va No fue de chiripa que te salió lenta, ¿no? No, yo siempre tiro lenta, fíjate Ya estaba calculada, sí No Ah Ya, vuelazo acá Toma, maldito bastardo Yo lo demolí Lo volví ñoña Bloqueado No La explosión hizo que la pelota subiera más, ¿y no? No Oh Pensé que era enemigo el que hizo eso No, no, no Bailas No Ah Cagaste una patada la pelota Pues yo le hundí la ulti que tenía A ver qué poder era Porque Toma Ah, se enganchó la pelota Sí Antes iba a ir para más impulso Pero no pensé que fuera así, la verdad Eso Ah, revienten, revienten No Yo bloqueo Ay, carajo Ahí bloquea uno, eh Bien ¿Quién pegó esa? Centro Yo, 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 yo Con el puño se entró Como todo un arquero Pues entró con los puños Uy, ojo Que la tiraron con los puños No Ay Perdón Dame un poder lindo, boludo Tuyo Eso sí fue un gol lindo Eso sí fue un gol lindo Ya me iba a enganchar yo para meterla Mira cómo le esperé, mira cómo le esperé A Henry Ay, tú también te salió la misma Yo también me vio Ahí me enganché Y ya iba para allá No lo vamos a hacer De mi grupo So Pelota muerta, pelota muerta Ay, qué bruto Ah, le calculé el mal Ay, no le alcanzó No, me pasé Péguenle, péguenle, péguenle Eso La congelo, la congelo Aprovechenme para buscar a Turbo Tengo patada, tengo patada Uy Uy, qué buena polaquita Pero no, no sabía que tenías eso Y no 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 quise saltar porque me asusté Desgraciado Uy, eso, bolero La mierda Golazo, bolazo, 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 bolazo Ah, sí Pucha, yo sí que estoy fallando todo Dos segundos Ahí no me quedaste 10 segundos Tengo cooldown Uno Tengo tornado, eh Tengo tornado Me lo llevo, me lo llevo Tengo una mosca Que me está rompiendo Los huevos acá, boludo Intenté pararlo, eh No, 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 no Eso Vamos, vamos, vamos Ahí te quité que iba por el balón Eso, te cambió Es para congelarla La voy a congelar Epa Ay, no Pero vamos, la embarramos Tengo pinchos, tengo pinchos Epa, epa, bolaquita Ya, ya Golazo Me cambiaron, pero le salió a mi Mira, mira, mira Se cambiaron, pero no a tiempo Porque iba con impulso Igual, ¿ves? Qué buena Buena, buena Buenarda La pose de Arkhan Todavía hay esa asistencia De Arkhan Sí Sí, estuvo buena ¿Para qué? Olé Ay, no Eso Ay, no A su casa Quítese 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 a la verga Yo voy, yo voy Estaba trayéndose a la cancha A su casa Ay, jueputa Tenía los pinchos Casi, casi La meto ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Ah, qué poder más podrido Eso Quítate por la quita No, no No Ah, yo ya Trate ese balón, weón ¿Qué se enganchó? Eso me movió Yo me enganché Yo me enganché Ay, está muy bien Ay, Dios Muy buena, wey Estuvo muy buena Ejecutor 3 demoliciones Media punto En asistencia Bueno, gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Yo la verdad que la pasé genial Hacía mucho tiempo que no jugaba con mis amigos Y como siempre La risa no faltaron No se olviden dejar su like Suscribirse Para estar más atento a más contenido No te olvides de activar la campanita No te olvides de dejarme tu comentario Porque realmente me interesa mucho tu opinión Y nos vemos en el próximo video Chau chau